Nos distribuimos un promedio de 97 despensas comunitarias para cubrir un promedio de 200 planteles educativos, cerca de 200 planteles educativos, y esto nos permite atender a más de 5.800 niños indígenas de la zona de Mezquital y Pueblo Nuevo. Sin embargo, aparte de todo este beneficio que la señora envía, el señor gobernador nos han indicado que estemos muy puntuales, de hecho, en esta semana estamos entregando las últimas 35 despensas comunitarias correspondientes al mes de febrero. Entregamos al municipio de Mezquital un promedio de 900 y tantas despensas, y también estamos atendiendo a través de CONAFE. Entonces, no solo es las despensas comunitarias que se entregan a través del programa normal institucional de 97 despensas, sino que también entregamos a través de CONAFE. Y esto nos permite incrementar muchísimo la atención, estamos hablando de más de 17.500 personas entre menores y familias que atendemos mes con mes. Entonces, esto nos permite dar una atención muy importante al municipio de Mezquital y Pueblo Nuevo, a los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo, y por eso parece que se incrementa. Sin embargo, lo que tenemos muy claro es que estamos no disminuyendo la cobertura, sino que estamos sosteniendo 97 despensas comunitarias, con las cuales atendemos un promedio de 200 planteles educativos. Y más o menos, en el programa normal de desayunos escolares calientes, atendemos a más de 5.800 menores. ¡Gracias!